y a Jorge Donofrio. Bueno, Sergio Massa, voy recorriendo Pilar junto con Jorge Donofrio y, digamos, convocando a un acompañamiento del Frente Renovador a construir de abajo hacia arriba. Sí, por un lado, trabajando con los centros jubilados, contándoles nuestra ley que permite que mejoren las jubilaciones. Hoy las jubilaciones perdieron contra la inflación un 15% de poder de compra. Eso en términos reales es menos consumo en el supermercado para el jubilado, pero también menos facturación para el supermercado. Y entonces la PYME se deprime, la gente tiene menos plata, y entonces es fundamental grabar renta financiera, grabar juego, y con esa plata pagar un extraordinario a los jubilados que permita complementar el aumento que viene ahora en septiembre. ¿Qué lectura haces del fallo de la Corte de hoy? Ejemplar, un fallo que demuestra que la Corte tiene una mirada de Estado, una mirada política de Estado. La Corte lo que dijo, de alguna manera, lo veníamos planteando desde abril, nosotros le dijimos al ministro Arangul, el ministro, el 27 de abril, le planteamos claramente, si no hay audiencia pública, se le va a caer en la justicia esto. Se lo advertí por carta al presidente. Nosotros queremos que el país arranque, pero si hay necedad, si hay capricho, el país no arranca. Y la verdad es que en este tema fueron necios y torpes, porque en definitiva, si hace cuatro meses hubiesen escuchado, no hubiésemos perdido cuatro meses. Decía que el kirchnerismo no escuchaba, ¿el macrismo tampoco escucha? Yo la verdad es que lo que creo es que en este tema pensaron que había una disputa de poder y lo que nosotros queremos es que el tarifazo no destruya el bolsillo de la clase media argentina ni del laburante. Si un jubilado no puede pagar la tarifa de gas, no es un problema de disputa de poder, es simplemente sentido común respecto de la razonabilidad que tiene que tener un servicio público. Un servicio público no es cualquier cosa. Usted a la carnicería va y no le gusta lo que le cobra el carnicero el kilo de carne y se va a otra carnicería. Si a usted no le gusta lo que le cobra el gas, no se puede ir a otra empresa de gas. Los servicios públicos son monopólicos. Y por lo tanto el Estado, en su poder, tiene la obligación de defender al usuario y de hacer razonable el cobro de la tarifa. Obviamente que es importante la sustentabilidad económica de la empresa para que invierta, para que mejore el servicio. Pero tiene que venir de la mano de la razonabilidad, que es que la gente la pueda pagar. Una última pregunta. Hablaste recién de dividir la policía a la provincia de Buenos Aires. ¿Van a presentar un proyecto en tal sentido? Sí, estamos trabajando en buscar consenso. La policía a la provincia de Buenos Aires hoy es una mafia que regula el delito. Y a la mafia la tenemos que pelear dividiéndola. ¿Qué consistiría esa división? En un esquema de varias regiones, que tenga además, por un lado, lo local en materia de prevención, controlado desde un jefe regional, que tengamos además un sistema de asuntos internos único que controle a todas las policías, pero que haya un ministro de seguridad en cada región. Jorge, ¿estás obviamente de acuerdo con esta posibilidad de implementar una reforma fuerte en la policía de la provincia de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Evidentemente, lo que tenemos hasta ahora es seguir pactando con la fuerza, seguir pactando un co-gobierno que nos ha llevado al desastre en los años anteriores y hoy claramente no nos está dando mejoras. Porque recién Sergio Massa hablaba del tema de a veces no diálogo de Cambiemos o no escuchar algunas situaciones. ¿En Pilar es lo mismo, digamos, que hay un intendente de Cambiemos? A ver, en Pilar, al igual que en la provincia, a nivel nacional, creo que el que mejor lo grafica es Arangubre, ¿no? Cuando dijo que estaban aprendiendo sobre la marcha o que asumió sin un plan en materia energética. Bueno, eso lo podemos trasladar hacia todos los funcionarios y no escapa el de acá de Pilar. Hubiésemos preferido que el piloto que nos está conduciendo a 13.000 pies de altura hubiese aprendido en el simulador y no con nosotros arriba del avión. Pero ya estamos en el viaje. Queremos debatir, queremos ayudar, no queremos poner palos en la rueda. Es más, invito públicamente al intendente Ducoté a debatir el Pilar que viene, el Pilar que queremos todos. Pero a debatirlo de verdad, no con chicanas ni con eufemismos. A debatir qué queremos. En el otro día el Consejo Deliberante no aprobó una ordenanza importante y en eso fue fundamental el tema del Frente Renovador. El Frente Renovador, concejales del Partido Justicialista. Vuelvo a repetir, no caigamos en chicanas. Algunas voces se alzaban diciendo que el Frente Renovador había frenado el desarrollo en Pilar. Yo quiero plantear que antes de discutir si vamos a hacer 4, 6 o 20 pisos, cómo le vamos a dar agua y cloaca al resto de los vecinos. Yo quiero discutir, antes de cambiar una zonificación de rural a residencial, cómo hacemos para llevar el asfalto a los lugares que hoy, cuando caen dos gotas, no podemos transitar. Cómo completamos los colegios que nos faltan, cómo resolvemos la salud. No podemos hablar hoy de ampliar la población demográficamente si no tenemos los servicios mínimos para cubrir a la población que hoy está.